Música Damos un saludo muy especial a todos nuestros amables televidentes y bienvenidos a este espacio Memorias de mi Pueblo que queremos contar las historias a nivel local, departamental y nacional Memorias de mi Pueblo es para eso, para contar las historias Yo soy Ramón Arturo Gómez Zuluaga, miembro de Vigidas del Patrimonio de la Comisión de Divulgación que les presento semana a semana Memorias de mi Pueblo Hoy queremos hablar de las fechas que celebramos entre julio y agosto las fechas patrias, las fechas patrias de nuestro país la época de la independencia Bienvenidos a este espacio Memorias de mi Pueblo Música Nos preguntamos por qué celebrar el 20 de julio por qué celebrar el 20 de julio desde cuándo se celebra esta fecha cuáles son las razones los motivos para que el 20 de julio de 1810 sea la fecha escogida como día de la independencia de esto quiero hablar en este programa y voy a contarles el porqué de esta celebración cuáles son las razones hablar de la independencia de Colombia es un tema apasionante porque estamos hablando de libertad estamos hablando de zafarse de la esclavitud de tomar una decisión como ciudadanos de ser libres de no dejarse en esclavizar pero el día de la independencia oficialmente no se empezó a celebrar desde 1810 sino años más tarde contamos el día de la independencia y se habla siempre de un florero de llorente la excusa para iniciar la revuelta fue una excusa el florero de llorente fue una excusa más que la causa de la revuelta fue una excusa fue el símbolo de los eventos que llevaron a la creación de la junta suprema que organizaron un acta de independencia después de la revuelta en Colombia se inicia toda una una época de independencia de conquistar la independencia que tuvo como sello final el 7 de agosto de 1819 como fecha final el 8 de mayo de 1873 voy a hablar de de la ley que oficializa el 20 de julio de 1810 como día de celebración el 8 de mayo de 1873 mediante la ley 60 el congreso de Estados Unidos de Colombia decretó oficialmente día festivo para la república el 20 de julio como aniversario de la proclamación de la independencia nacional vale la pena recordar que para este momento ya habían pasado 63 años de aquel 20 de julio de 1810 día de la firma del acta de la revolución y que todavía no existía en realidad los símbolos patrios sino un emblema aprobado la bandera tricolor reglamentada el 26 de noviembre de 1861 ya que el himno solo sería oficializado en 1920 y el escudo el 6 de agosto de 1955 las fechas donde se oficializaron los símbolos patrios la bandera en 1861 el himno en 1920 y el escudo en 1955 ha sido todo un proceso de construcción de nación sin embargo en muchas oportunidades se habían propuesto variados modelos de escudos banderas e himnos entre otros un escudo y los colores nacionales aprobados como emblemas de la república en 1834 que fue reemplazado en 1854 y 1861 y en otros años y una canción nacional presentada en 1836 así como se habían realizado fiestas patrióticas fiestas patrióticas nacionales republicanas y cívicas sin que todavía realmente se hubieran perpetuado una referencia simbólica de unidad nacional con estos antecedentes lo que llama la atención es el hecho de haber determinado que fuera esa fecha y ese acontecimiento del 20 de julio de 1810 en Santa Fe de Bogotá y no otros hechos que marcaban de pronto momentos importantes dentro de la historia nacional ¿por qué no pensaron en un 7 de agosto de 1819 donde se selló definitivamente la independencia de Colombia una independencia militar? ¿por qué no se pensó en esa fecha? ¿o por qué no se pensó en las fechas de las revoluciones de los comuneros de las revoluciones de Pamplona o Socorro y San Gil ocurridos el 11 de noviembre de 1811 cuando fuerzas patrióticas crearon el primer estado independiente de los Estados Unidos de Colombia ¿por qué no se pensó en esas fechas? ¿por qué no se pensó en un 11 de agosto de 1813? Hay razones que podemos vislumbrar y conocer por qué fue ese hecho de 1810 ¿por qué no se pensó la razón es el por qué se proclamó el 20 de julio de 1810 como el día de la independencia de Colombia ¿qué razones se pueden exponer para que la UBI se hubiese tomado esta decisión tan trascendental el congreso de aquella época de 1873? Se pueden considerar varias si nos circunscribimos a los hechos históricos la constitución de la junta suprema de gobierno ¿por qué fue primero? vamos a mirar los antecedentes de esta fecha Colombia estaba aquí habían varias colonias españolas España estaba sometida por Napoleón España estaba defendiéndose de la imposición que Napoleón que Napoleón le estaba peleando con Francia para sostener la guerra con Napoleón entonces apretó a las colonias para que le pagaran más impuesto y poder llevar y poder llevar a cabo el enfrentamiento con Napoleón luego allá en España crearon una junta suprema para hacerle frente a la guerra impuesta por Francia con Napoleón entre los delegados a esa junta suprema junta central en España los latinoamericanos tenían poca participación entonces los que se sintieron minimizados aquí en Latinoamérica porque siempre iban a estar mayorías españoles los que estaban allá se sintieron minimizados entonces se sintieron muy a disgusto entonces también pidieron que en las colonias aquí de Colombia se hicieran juntas juntas independientes y entonces habían algunos representantes de España que venían de pronto a formar esas juntas independientes venían por Cartagena por todas partes y en la administración política estaba en Santa Fe de Bogotá ahí estaba la administración central de todas las colonias del país por eso aquel hecho del 20 de julio de 1810 se toma como un punto de partida se venía de España un señor Villavicencio para conformar las juntas en Colombia iba viajando hacia Bogotá entonces antes que él llegara querían prepararle un recibimiento pero era un pretexto para los habitantes de Santa Fe de Bogotá crear una junta y estaban pidiendo junta que organizaran allí una junta y entonces el virrey Sámano que era el que gobernaba en ese entonces en Santa Fe de Bogotá no quiso no quería la junta lógicamente porque él era el que estaba gobernando entonces aprovecharon que venía Villavicencio y aprovecharon todo eso y aprovecharon un viernes 20 de lo que era la plaza del día de mercado donde estaban todos los campesinos y los indígenas estaban en la plaza para provocar una revuelta y obligar obligar a conformar la junta suprema entonces ¿cómo iban a ser? entonces los organizadores de ese acontecimiento se dijeron entre sí ¿qué vamos a hacer? para provocar la revuelta digo pues el comerciante el comerciante que tenemos aquí español llorente entonces tiene siempre ahí tiene un jarrón muy bonito traído de España que se lo prestan para las funciones pues vamos a que nos preste ese jarrón lógicamente que él se va a negar si se niega amablemente entonces no entraría de pronto otra persona hacer el comentario para que haya un enfrentamiento si lo niega si lo niega con brusquedad pues ahí queda más fácil palmar la revuelta y entonces llega uno uno de los criollos a pedir el el jarrón y dice que no que no que porque está muy deteriorado entonces llega otro y lo saluda y empieza el enfrentamiento vea se están enfrentando están humillando a los criollos los españoles y entonces empieza la revuelta todo el día y se reunieron luego una junta de 26 personas a liberar toda la tarde después de haber placado haber aplacado toda la población y firmaron un acta de independencia y fue la voluntad del pueblo en ese momento de desligarse del dominio español y esa conquista precisamente se daría definitivamente el 7 de agosto de 1819 por eso las fechas patrias de independencia celebramos nosotros 20 de julio 7 de agosto como las dos grandes fechas nacionales hay otras fechas muy importantes pero ya en la en la parte local que podíamos hablar en otra oportunidad porque la independencia el acta de independencia de Antioquia también es muy importante el 11 de agosto 1813 esa es también demasiado importante para nosotros los antioqueños pero en este programa estamos hoy profundizando en las fechas de las fechas patrias nacionales es muy importante entender esto estamos hablando de las razones del por qué se creó el 20 de julio de 1810 como fecha de independencia un señor escribió un artículo sobre este tema Marcos González Pérez que fue publicado en el periódico El Comunicador de Barranquilla entonces él en ese artículo nos dice lo siguiente dice en las primeras décadas del siglo XIX el centro administrativo del nuevo reino de Granada estaba asentada asentado en Santa Fe de tal manera que aparecía como el lugar referencial de dominio político de la monarquía española aunque existían también fuentes fuertes poderes de las élites en otras provincias algunas como la de Cartagena muy contrarias a las santafereñas en 1808 sucedió la invasión napoleónica a la península y el rey fue tomado prisionero hecho que asus asusitó la creación en España de una Junta Suprema que abogara por la legitimidad de Fernando VII ella originó una serie de contradicciones mayores entre los que vislumbraban la posibilidad de una independencia absoluta y los que pensaban solo en tener autonomía como partes integrales de la nación española las fuerzas dirigentes comprendidas en Santa Fe buscando mayor representación política como americanos aprovecharon estas circunstancias para organizar el levantamiento del 20 de julio de 1810 y designaron una Junta Suprema de Gobierno así empezó una era de confrontación pública acerca de la construcción de la nueva Granada como un territorio independiente del Estado español en un espacio de actos fundador de una nueva era que se comprometería más tarde con el reemplazo del virrey en una acción de toma de poder y como tal fue asumido por los miembros del Congreso de 1873 o sea que esta acción la tomó el Congreso de 1873 como acto de un inicio de la independencia justamente después de varios debates se aprobó la ley que organizó el 20 de julio como día festivo aniversario de la proclamación de la independencia se fundamentó según el discurso del presidente Manuel Murillo Toro en el hecho de considerar el levantamiento de ese 20 de julio de 1810 en Santa Fe como el inicio de una campaña que abrieron nuestros padres contra la dominación española que se cerró con las victorias militares de los patriotas en Boyacá Jarabobo Pichincha y Ayacucho se unieron dos hechos el levantamiento del 20 de julio y las batallas militares y se ubicaron a considerar parte de un mismo conjunto tomaron partido por conmemorar el inicio de las acciones ya queda claro que es por ese acontecimiento y un montón de hechos que culminaron con las batallas independistas cabe anotar aquí que la participación de los antioqueños la participación de los orientales de los de aquí de Marinilla y del santuario fue bastante grande en toda esta época independista aquí tuvo su buen porcentaje de héroes que trabajaron en las batallas independistas de la república de Colombia hay un referente conceptual el referente conceptual dice lo siguiente dice desde 1811 el 20 de julio aparece reseñado en los calendarios como el año de la revolución e instalación de la suprema junta en 1812 como el tercero de nuestra libertad acompañado de santa librada mártir y patrona de la patria también en 1813 se celebró ese día como día de la independencia en 1814 como día conmemorable de nuestra transformación política y en 1815 se celebró ese 20 de julio como día de la libertad y en los años siguientes como fiesta cívica celebrada a los héroes como memoria de ese 20 de julio día de la independencia nacional de este modo se selló se llegó a identificar como la gran fiesta de la patria por eso se llama fiesta de la patria que es desde 1873 viene celebrándose año por año miremos el hecho político o el ambiente político de 1873 en este año se encontraba en el poder presidencial la fracción política de los dominados radicales denominados radicales quienes buscaban crear formas alegóricas en la representación del estado nacional en formación en ese sentido habían emprendido una campaña para laicizar varios de los espacios que permanecían referenciados por la simbolización religiosa en esa tarea fue importante la erección de estatuas a los jefes mártires de la lucha independista el rebautizo de calles y plazas con los nombres de las batallas que les dieron gloria a los ejércitos libertadores la colaboración de la primera piedra para construir un monumento en memoria de los mártires en la plaza de los mártires en Bogotá nombrada así desde 1850 y bautizar el parque Santander el espacio que se conocía como plaza de San Francisco o sea fue por una campaña que se hizo de reemplazar los lugares que estaban nombrados con personajes religiosos ya con personajes de la patria y pueblos y calles con nombres de las batallas y de los héroes que participaron en esta campaña de independista entonces es así como año por año se va haciendo un desfile conmemorativo en los 20 de julio para referenciar la independencia de Colombia pero es un hecho que no se dio en un solo día sino durante varios años un deseo una campaña una conquista por eso las fechas que celebramos entre julio y agosto como días patrias son fechas importantes de referenciar porque la libertad tiene precio la libertad vale mucho la libertad es un don grande que vale la pena pensar estas frases para que como para culminar y cerrar este programa para que pensemos sobre el don preciado de la libertad la libertad es un derecho y nadie lo puede negar y si alguien se apropia se saca provecho al traste va a dar por libertad se sacrifica incluso hasta la vida misma si es necesario la sangre derramar para lograr su conquista quien muere por dar libertad nunca muere de verdad pues permanece vivo en el corazón de quienes logró libertad damos aquí por concluido este espacio de Memorias de mi Pueblo dedicado a hablar un poquito sobre las fechas patrias hay mucho que profundizar mucho que hablar pero yo quería en este programa como darle ese valor y ese contenido histórico y jurídico y legal de las celebraciones de estas fechas patrias para que amemos a Colombia amemos la libertad y deseemos siempre ser libres que viva la libertad que viva la paz que viva Colombia con dignidad que viva la paz Gracias.